Listo. Bueno, diputados de la Asamblea Nacional, con parte del equipo parlamentario, vamos a salir en breve hacia la frontera. Vamos a recorrer más de 900 kilómetros, además, con la caravana presidencial, la caravana del presidente encargado de Venezuela, don Gerardo Guaidó. Vamos a llegar hasta el estado Táchira, mañana. Vamos a tener agenda parlamentaria durante todo el día. En nuestro caso vamos a estar haciendo consultas públicas de la ley de inicias y garantías durante toda la mañana y parte de la tarde. Y el día sábado vamos a ir a buscar la ayuda humanitaria. Hoy estamos saliendo apenas con una pequeña maleta con lo imprescindible. Pero vamos a volver a Venezuela con cada llena de ayuda humanitaria, de fe y esperanza para cada venezolano. En este momento la Policía Nacional Bolivariana atravesó estos camiones de arena, tres camiones de arena y una camioneta en el Rosal, el punto donde partiría la caravana que acompañará al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hacia las fronteras. Aquí se encuentra el Rosal. Bien, amigos de Efecto Cocuyo, nos encontramos en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Rosal, donde se espera que llegue la caravana del presidente interino, Juan Guaidó, en este momento la Policía Nacional Bolivariana, para los camiones que transitan por acá para atravesarlos en la vía e impedir que las cámaras de los medios de comunicación capten la llegada de la caravana. ¿Qué tal amigos de Efecto Cocuyo? Ahí va la caravana de Juan Guaidó y los voluntarios que se dirigen hacia la frontera con Colombia. ¡Colombia!